Música Bueno, todos nos sorprendimos, estábamos mirando el juicio, la audiencia en vivo del caso que involucra a varios militares generales activos de las Fuerzas Armadas en una acusación por corrupción. Básicamente se les acusa o se les está, sí, se les acusa porque no era que se les acusaba, todavía ese es un expediente que sigue en curso y que no ha ido a juicio de fondo de estructurar un sistema para quedarse con parte de la nómina, falsear la nómina, hacer compras falsas, bueno, una serie de situaciones que involucraban a varios sesos oficiales, incluido quien había sido el jefe de la seguridad del expresidente de la República, Danilo Medina. Entonces es un caso relevante, no hay duda de que es importante. Y un buen día se para a un señor que era uno de los imputados, el mayor Girón, y comienza a contar. Y dice, sí, yo estaba ahí, yo hice esto y esto y esto, y a mí me mandaron por WhatsApp, miren y no borré los WhatsApp, yo lo tengo aquí, se lo he dado, yo hice esto. Eso fue un momento histórico, de verdad, porque todo el mundo se quedó mirando, pero qué sorpresa de lo que está hablando este hombre, y yo esto y esto y esto. Y ese es un señor que es testigo, con un acuerdo especial, porque eso está contemplado, un acuerdo y es testigo. Uno recuerda también el caso, que yo creo que fue la primera vez que se utilizó esta figura, el caso de José David Figueroa Agosto, que tenía otro nombre, otra identidad, que nunca fue suficientemente aclarado eso, donde Sobeida Félix Morel llegó a un acuerdo con la Fiscalía del Distrito Nacional, ese acuerdo dicen que nunca apareció la copia, y ella se sentó a declarar, y dijo que hacían esto, que no, e imputó a los otros que finalmente terminaron con cargos, pero que, digamos que no eran tan agravantes al final, por los años, y todos ya están en libertad de ese proceso. Entonces, en estos procesos de ahora hay mucha gente que está acreditada como eso. En el caso Medusa hay, yo he identificado como cinco a juzgar por sus declaraciones. ¿Quiénes son las personas que en el expediente denominado Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, están declarando en contra? Bueno, son básicamente compañeros de viejos tiempos, que fueron compañeros en la escuela, que trabajaron con el ex procurador Jean Alain Rodríguez en el CIRD, y que posteriormente fueron con él a la Procuraduría del Distrito Nacional. Es gente que se sale del carril y dice, bueno, yo no sigo, yo te aporto y te voy a dar datos. Hay gente que está vinculado, por ejemplo, el tema de que seguían las conversaciones y se distorsionaba de los periodistas, con todo lo que eso implicó, donde unos cuantos periodistas podríamos estar bajo esa situación. Hay algunos de los que participaron de forma abierta, que tenían una función clave, clara, que han llegado a acuerdos con el Ministerio Público. Pero en todos los expedientes se destaca uno que fue prácticamente la mano derecha de Jean Alain Rodríguez, Rafael Cano Sacco. Hay una fotografía de Rafael Cano junto al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. En el día de hoy, los abogados de Jean Alain Rodríguez han emitido un comunicado en torno a la pertinencia o no de que Cano sea testigo en el caso que se le sigue a su cliente. Y voy a leer lo que ellos dicen, básicamente, que están cuestionando esa condición. Y están pidiendo a la Procuradora General de la República hacer cumplir la ley, el ejercicio del debido proceso, dicen ellos, instruyendo, dice, porque aunque esté inhibida en los asuntos relacionados con el ex procurador, sigue siendo responsable a cargo de dicha institución. No, saben que Miriam Germán se abstiene porque ustedes recuerdan el episodio de Jean Alain Rodríguez arremetiendo contra Miriam Germán y ella se abstuvo. El Consejo de Defensa dice que hay un atropello en el inicio del proceso que ha experimentado el equipo y especialmente el ex procurador general de la República y quieren lo que ellos llaman un trato igualitario. Dicen que ha tenido que elevar instancias por más de 112 peticiones realizadas a la PETCA por Jean Alain Rodríguez en estos 14 meses que han estado privados de libertad debido a la negación de estos a entregarlos, habiendo entregado apenas el 10% de los mismos, teniendo que donar a la jueza la entrega de todos los documentos, muchos de ellos todavía sin haber sido entregados, están diciendo los abogados de Jean Alain. Y entonces ellos cuestionan básicamente el hecho de que Cano Saco sea testigo. Dicen, Cano Saco tenía una red de amigos, familiares y personas cercanas a él y a sus empresas a las que le prometía adjudicación a cambio del 20% de los contratos. Lo que está diciendo Jean Alain Rodríguez que es responsable, a través de sus abogados, es que es responsable de lo que pasó en la Procuraduría, es su mano derecha. Y que no actuaba como su mano, sino como cabeza. La cabeza era él, él era la cabeza de eso. El documento acusatorio demuestra que esto funcionaba como un negocio piramidal, donde los relacionados se convertían en captores de empresas y beneficiarios de las asignaciones que otorgaba Cano Saco. No hay ninguna prueba que señale a Jean Alain Rodríguez de haberse beneficiado de alguna manera, más allá de un burdo testimonio de quien era el autor de esas fechorías. El Ministerio Público no puede utilizar este argumento como el fundamento de una acusación a sabiendas de que los testimonios no se constituyen como elementos de prueba y que su testimonio carece de valor probatorio de acuerdo al artículo 172 del Código Procesal Penal. Entonces Jean Alain Rodríguez va de robo. Claro, va de robo porque si lo único que van a tener al momento de la verdad es el testimonio de Cano y si Cano no tiene más que su palabra y esa palabra no se puede constatar, evidentemente va de robo. Habrá que esperar. Cano Saco llegó a un acuerdo que hace incluso que no esté en el país, está fuera del territorio dominicano donde fue contactado, incluso estaba pedido en extradición y vamos a tener que esperar. Pero al parecer dentro de todos los testigos, el testigo que de verdad, de verdad es como el que está siendo objetado es Cano Saco, que fue jefe de gabinete, mano derecha de Jean Alain Rodríguez, que viene junto con él desde que estudiaban en la escuela primaria en un colegio católico, desde entonces. A algunos se le atribuye un gran activismo. Era así, es cierto, era alguien muy activo a juzgar por el mismo expediente, por lo que dice el expediente, él era parte fundamental de toda esa estructura. Ahora, era él la cabeza, fue él el que gestionó que los ingenieros tuviesen que pagar 20% de sobornos. Ya no es que se niegue el soborno, sino ¿quién los dio? ¿Quién los dio? ¿Quién los recibió? Bueno, pues ellos dicen que Cano Saco. Eso está por verse en los tribunales de la República y yo creo que va a ser un caso relevante también para discutir y ver el sentido de oportunidad de si alguien con la naturaleza de los vínculos que tenía Cano Saco con el ex procurador general de la República podría convertirse en un testigo como lo está proponiendo el Ministerio Público. Hay varios testigos. Y de los que estudiaban con Jean Alain hay tres, al menos tres o cuatro que venían desde la primaria juntos, muchachos que crecieron juntos y que fueron parte. Y ahora me recuerdo yo de alguien que me decía, una señora, ya una señora que tiene muchísimos años en el Ministerio Público y que no hace ningún trabajo como relevante o de primera mano, pero decía, usted ve toda esa gente que va a estar ahí, esa gente va a acabar casi toda presa. Bueno, y efectivamente. Entonces lo que está en juego es si esta persona podrá ser, como al efecto esperan ellos, un testigo a cargo, si Jean Alain Rodríguez era alguien que no tenía el dominio sobre él y si él hacía todo eso por su cuenta. Obviamente habría que preguntarse, por ejemplo, el tema de los negocios con respecto a los alimentos de las cárceles, que era un cuñado el que lo tenía, si fue Cano también. Pero ese va a ser un debate interesante verlo. Hoy los abogados de Jean Alain Rodríguez vuelven a cuestionar específicamente el que este señor, Cano, sea considerado como un testigo y no esté siendo sometido por los señalamientos que le están haciendo. Voy a ir a la última pausa, señor director. Regresamos de una vez. Estamos aquí en La Cosa Como Es.